Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy yo, bienvenidos un día más, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a estar poniendo a prueba dos productos súper virales, que nos tienen la cabeza así y que han roto internet. Se trata de la base de maquillaje ultra mega famosa, que no paras de verlo en todas partes, tú lo sabes y yo lo sé. L'Oreal infalible 24 horas Phrasewear Foundation in a Power. Y por otra parte, la máscara de pestañas que promete dejarte, oh my god, las pestañas increíbles, que es de Maybelline Sky High. Este nombre es más corto, creo que lo han pensado un poco mejor. Si estás harto de ver estos productos tanto en TikTok como YouTube e Instagram y no tienes claro si funcionan, si es tan bueno como parece, este es el vídeo para ti. Porque no solo vamos a probarlo, sino que además lo vamos a poner a prueba a lo largo del día, a ver cómo acabamos esta noche. Así que, ponte cómodo que vamos a empezar. ¡Dentro! Ya sabéis que en este canal siempre ponemos a prueba y desmentimos aquellos productos que se hacen de lo más viral en las redes sociales. Y obviamente estos no podían ser menos. Si tú eres adicto a adicto, como la mayoría de gente últimamente, habrás visto que no paran de hablar de la base de maquillaje esta de aquí, que L'Oreal ha sacado hace nada y menos. Hace muy poquito, es uno de sus últimos lanzamientos. Y hay personas que hablan maravillas. Por si no lo sabías, sí, es nueva, no, no tiene nada que ver con otras. Es una base de maquillaje y es en polvo. Pero, ¿queréis ver las maravillas que dicen sobre esta base de maquillaje? Fijaos. ¿Qué es el nuevo producto de viral makeup en TikTok? La L'Oreal Palvel Freshwear. Esto es increíble. ¿Pero qué? Eso es hermoso. ¡Guau! Increíble. En YouTube lo vas a ver por todas partes. Así que cuando yo vi esto, es como una base de maquillaje a un precio más o menos asequible. Más o menos. No estamos hablando de una base de maquillaje de 40 o 50 euros, sino un precio asequible. ¿Y qué hace todo eso? Madre mía, la maravilla de la maravilla. Pero en el momento en que la gente empieza a amarla, automáticamente ya salen los detractores de esta base de maquillaje. Porque, claro, siempre tiene que haber opiniones para todo. Y sí, hay personas que no opinan tan bien de esta base de maquillaje. Por ejemplo, fijaos. Estos chicos en TikTok diciendo que esta base de maquillaje te deja textura, que no te deja la piel bien, que no hagáis caso. Así que ves las dos partes y dices... Y lo mismo sucede con la máscara de pestañas de Maybelline, que esto salió aproximadamente hace un mes. Un montón de TikToks, un montón de gente probándola, diciendo que te deja unas pestañas increíbles, que te dura todo el día. Y también he visto TikToks de otras personas que dicen... A ver, a ver, ¿dónde vais? Que esto no es para tanto, que esto es... Te funciona si tienes pestañas. Si no tienes pestañas, no va a hacer que te nazcan pestañas de forma milagrosa. Cosa que tiene toda la lógica del mundo. Así que, como nos gusta tener en este canal una perspectiva imparcial de los productos, vamos a probarlos en mi cara, a ver qué tal son y si realmente funcionan tan bien. Voy a empezar obviamente por la base de maquillaje y después probaremos la máscara de pestañas. Os voy a leer algunas de las características de esta base de maquillaje, por lo que todo el mundo está en plan... Bueno, es una base de larga duración, por eso se llama infalible 24 horas, porque dice que te aguanta 24 horas impecable. De hecho, tienen toda una línea de infalible, seguro que conocéis algunos de sus productos. Por ejemplo, yo tengo varios de esta línea, este es el primer y esta es la base que es totalmente mate y de cobertura muy alta. Pero han destacado la base de maquillaje compacta. Al parecer tiene un acabado mate de larga duración, como he dicho, que además es resistente al agua. Es waterproof y resiste a los roces, al calor y la humedad. Cosa que viene genial ahora que no paramos de utilizar mascarilla todos los días y que no dejamos de ver cómo nuestra base de maquillaje, nuestro labial, desaparece al cabo de unos minutos en nuestra mascarilla. Si realmente cumple eso, puede ser una buena candidata para estos próximos meses. Dice que tiene una cobertura media alta, modulable y que además no te deja efecto máscara en plan... Ya sabéis, ¿no? Cuando te notas ahí que no es tu piel y nada de eso. Ya lo ves, una maravilla hecha base de maquillaje. Yo la he comprado online y la verdad me ha costado encontrarla porque cuando explotó todo el boom, todos los colores estaban agotados. Y he tenido que esperar a que repusieran los colores y al final encontré el color 130 True Beige. Que no tengo ni idea de si me va a ir bien o no. Que esto de escoger los colores online es lo peor del mundo, pero vamos a intentarlo. De hecho, este de aquí que tengo y me va bastante bien es el 135. 130, 135... Un detalle a tener en cuenta es que es una base en polvo. Así que estaba pensando en qué orden tenía que poner las cosas y qué productos. Y me he dado cuenta de que todo lo que sean productos en crema tienen que ir antes de la base. Porque esto es polvo y encima ponerse cremas, pues no. Así que voy a ponerme primer y antes de ponerme la base de maquillaje me voy a poner el corrector. Porque ponérselo después no va a funcionar. Lo primero de todo es ponerse un primer. ¿Y qué primer vamos a usar? Bueno, he estado pensando muy mucho, muy mucho. Y quiero utilizar un primer que yo ya sepa que me funciona. De hecho, quería probar en este vídeo otro producto súper viral que también es un primer. Pero he pensado que lo voy a dejar para otro vídeo. Porque así, si a lo largo del día no me funciona, la piel se me ve mal. Quiero saber si es por esta base o si es por qué es. Y si utilizo un primer nuevo, realmente no voy a saber si es por culpa del primer o de la base. Voy a estar utilizando el primer que utilizo normalmente. Que es este de aquí. El que estoy utilizando estos últimos días. Que es, bueno, me va por ahí. Es este de aquí, que es el infalible primer. Que es una base matificante y alisadora. A mí me ve bastante bien porque yo la zona esta de aquí, tengo una zona grasa. Y esta parte de aquí la tengo normal. Pero por otra parte, si utilizo esto me da un poco de miedo porque la base también es mate y además es en polvo. Entonces no sé si el rostro se me va a quedar demasiado seco. Así que voy a utilizar dos primers. A ver cuál funciona mejor. En un lado voy a utilizar este de aquí. Y en otro lado voy a utilizar este de aquí, que os hablé hace unos días de este primer. Que lo tengo desde hace mucho tiempo y me funciona muy bien porque es súper hidratante. En este lado de aquí voy a ponerme la base alisadora enmatificante también de L'Oreal, que es de la misma línea. De hecho, ya veis. Tampoco es que me enmatifique muchísimo, pero sí que es verdad que me evita que salgan brillos a lo largo del día. O al menos no tan pronto. Sobre todo por esta parte de aquí. Y te deja la piel así toda suavecita, lisa. Igual he cogido demasiado. Acostumbrada a coger lo mismo para la cara entera. Me limpio bien. Y ahora en el otro lado, la base de Milk Hidro, hidratante. Ya veis, por si no la conocíais, es como una especie de gel. De hecho tiene textura de gel y te deja una sensación hidratante y además un poco pegajosa. Lo cual viene genial para que se adhiera la base de maquillaje muy bien. Pero sí, te deja una sensación pegajosita. Así que no tiene nada que ver este lado tan matificado y este lado no. De hecho, lo podéis notar que se engancha. Y este no, este está totalmente maté. Ahora que tenemos la base perfecta, vamos a probar la infalible Fresh Wear que ha roto todo internet. Fijaos, cuando la abres, así se ve el envase. Aquí está la base de maquillaje y si abres, tienes aquí una especie de... Bueno, una especie no, un espejo y una esponja. Vamos a ver si te dicen cómo usarlo. Es curioso porque hay gente que dice, me encanta, yo la utilizo encima de la base, pero se podría utilizar sin ella. Es decir, que hay gente que la utiliza como polvo. Es decir, no como base, sino para sellar tu base. Y es curioso porque esto ya en sí no es que sea unos polvos matificantes. Es que es una base de maquillaje. No necesitas ponerte una base abajo, a no ser que tú quieras más cobertura, que eso es totalmente... ¿Vale? Pero no se necesita. No es un polvo como pueden ser estos polvos de Huda Beauty, ni nada de eso. No tiene nada que ver. Aquí en la web de L'Oreal dice, truco experto, aplicar después de la prebase alisadora de infalible para prolongar el resultado del maquillaje. Justamente lo que acabamos de hacer y yo no había leído esto, ¿eh? Perfecto. Dice, uso la base del maquillaje, larga duración y cobertura modulable, bla, bla, bla. Lo resiste todo. Truco experto, aplicar después de la prebase... Pero si es que es lo que hemos leído ya. Voy a intentar aplicarlo con la esponja que viene aquí, porque yo he visto en TikTok que la gente utiliza esta esponja, pero también he visto que utilizan sus propias esponjas de maquillaje, así que lo voy a aplicar tal cual. Vale, lo que voy a hacer es lo que siempre hago con las esponjas, que es humedecerlas un poquito de nada, simplemente así. Simplemente está un poquito húmedo y a mí me gusta mejor aplicarlo así. Primero voy a hacer un swatch, espero que la base sea mi color. Una textura como de terciopelo, ¿eh? Así es como se ve. Espero que sea mi color. ¡Vamos allá! Voy a aplicar primero en este lado. Creo que el color le he acertado. Hay que mirar que concuerde con tu cuello y creo que más o menos... Me ha sorprendido porque no tiene tanta cobertura, ¿no? O soy yo que lo estoy haciendo mal. A ver, un poco más. Sí, ahora mejor. Creo que concuerda bastante bien, pero creo que es demasiado beige para mi cara. La aplicación es cómoda y sí que es cierto que es modulable. Porque yo me lo aplico y queda más o menos una cobertura media-alta. Pero si te lo quieres volver a aplicar, sí que es verdad que te cubre más. Queda como el rostro apagado. A ver, déjame que me lo aplique aquí. Me he equivocado, me he olvidado. Un momentito, vale. No pasa nada. No pasa nada. Me he olvidado el corrector. Menos mal que no me he aplicado todavía en esta parte de aquí. Qué mal, mira que lo estaba pensando. No te olvides. Vale, no hay problema. Porque en esta parte de aquí justo no me he puesto. Así que me voy a aplicar un poco. Yo es que soy de costumbre. Y si siempre lo hago todo en un orden, como que lo hago a cambiar, no. La cosa es que si quieres corregir alguna cosa, tienes que hacerlo antes, ¿vale? No después. Vale, ahora sí. Ahora sí. Continuamos con la aplicación. De hecho, quiero que veáis porque más o menos tengo una capa en este lado de aquí. Y quiero que veáis la diferencia entre este lado de aquí y este lado de aquí. Fijaos. Es una cobertura bastante buena, aunque no es cobertura completa. Se siguen viendo algunos granitos. Yo no tengo mucha textura en la piel, entonces no siento que vaya mal con mi piel. Lo que no sé es si tienes mucha textura, te va a ir bien o no. Ahora sí, me lo pongo por ahí porque de hecho es una manera de sellar el corrector porque es polvo. Voy a aplicar una segunda capa, ya que es modulable. Y la segunda capa se aplica mucho más fina y se desliza mejor. Sí, en la nariz cubre mejor si le das golpecitos. Esta esponja no es lo mío, ¿eh? Bueno, bastante bien. Fijaos la diferencia. En este lado tengo dos capas. Se ha convertido en una cobertura bastante alta. No completa, pero sí bastante alta. Voy a ver qué tal se asienta. Vamos a dejarla unos minutos y luego veremos a ver, pues no sé qué tal. Voy a aplicarla en este lado de aquí, que recordéis que tengo la otra prebase a ver qué tal funciona. De momento quiero haceros un acercamiento para que veáis cómo está nada más aplicarla. Y ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado. ¡Guau! ¿Dónde está Lizzie? Soy un fantasma. Y no porque el color no esté bien, que siento que está bastante bien, sino porque tengo todo, literal, no tengo facciones ahora mismo. Voy a bajar un poquito por el cuello también la base para unificar el tono. La verdad es que ha cubierto bastante dos capas, pero ha cubierto bastante porque yo aquí tengo una manchita y la verdad es que casi ni se ve. Vale, quiero que veáis de cerca el otro lado. Creo que me gusta más este lado de aquí. No lo tengo claro todavía, pero creo que me gusta más el lado donde he aplicado este primer, que este de aquí. Siento que la aplicación ha sido como más suave y está como más, no sé, más difuminado en mi piel. Pero ya podéis ver, sí es alta cobertura y si aplicas dos capas, que es totalmente modulable, puedes llegar a tener una cobertura totalmente así. De momento la aplicación no ha estado mal. Se me hace un poco extraño que sea en polvo porque es como dos pasos en uno, base de maquillaje y polvo a la vez. Siento que está muy bien, por ejemplo, si es para gente que tiene prisa por la mañana y en plan así te lo aplicas todo de una vez y eliminas un paso. Pero yo no estoy muy acostumbrada, entonces no me he acordado del corrector antes y todo eso. Simplemente es cuestión de reajustar el orden de las cosas. Voy a aplicar ahora polvo no, corrector tampoco, que sería lo normal. Ahora tienes que aplicar todos los productos que son pues tipo blush, bronceador y obviamente tienen que ser todos en polvo porque ya tenemos aquí polvo. Muy rápidamente voy a aplicarme un poquito de bronceador, es el que estoy utilizando últimamente para ver qué tal se aplica. Compararlo, la verdad es que la aplicación bien, pero siento que el polvo no pilla, no pilla, le cuesta. Siento que el polvo se resbala, no sé si me entendéis. Como estoy aplicando polvo sobre polvo, siento que le está costando coger el color. Realmente le cuesta, le cuesta más que mi maquillaje habitual porque tiene como una capa de polvo bastante gruesa en la cara. A ver qué tal el blush, voy a verme un poquito. Tengo la cara súper mate normalmente, no sé, no me siento la cara tan tan mate. Ha quedado bien el blush, no ha quedado mal. Vamos a ver cómo quedaría el iluminador en polvo encima, si nos saca textura o no por tener el polvo. A ver, se aplica bastante bien, se difumina bien, supongo que lo podéis ver. La verdad es que tenía mis dudas sobre cómo se iban a aplicar el resto de polvo encima, pero se ha aplicado bastante bien, aunque el bronceador al principio me ha costado un poquito, pero bien. Voy ahora a sellarlo, siempre me pongo un spray fijador, más que nada para refrescarlo y ahora que como estima es polvo mucho con más. Voy a aplicarme este de aquí de Huda Beauty, es una bruma hidratante, me encanta. Lo probé el otro día y es como guau, se siente tan rico. Bueno chicos, ya me he aplicado todas las cosas en la cara y tengo que decir que estoy bastante sorprendida. Estaba un poco reticente los productos así en polvo, pero al final, la verdad, ha quedado bastante bien. Los demás productos se han integrado bien en la cara, a pesar de ser todo polvo. No me ha dejado un aspecto para nada de máscara, como acartonado. Y yo tenía miedo porque digo, uff, el polvo que sea mate, no sé yo. Pero fijaos, ha quedado bastante bien. No me está remarcando demasiado la textura, también hay que decir que yo no tengo mucha textura. Así que no sé, para gente con mucha textura no sé qué tal va a funcionar. Pero bien, de momento bien. Y la cobertura como podéis ver es excelente, tiene mucha cobertura. Pero dejadme que dentro de un ratito os digo algunos pensamientos más y a lo largo del día también. Queremos ver también cómo funciona a lo largo del día y si realmente es infalible durante 24 horas. Dejadme un momentito. Y ahora, obviamente, vamos a pasar a probar el segundo producto viral que ha roto también internet. La máscara de pestañas de Maybelline Sky High. Dejadme un segundo que me pongo unas cuantas sombras aquí, me arreglo las cejas y la probamos ahora mismo. Ya tengo algunas sombras aplicadas. Voy a hacer, como os he dicho, un maquillaje muy sencillo, en plan súper simple. Porque lo que me interesa probar es la mascarilla. No voy a poner ni delineador ni nada. Así la podemos probar bien y si se nos cae un poco sabremos que es por la mascarilla, no por el delineador, etcétera, etcétera. El primer paso que siempre hago es rizarme las pestañas. Es algo que siempre hago, así que con esta también. Y, chicos, últimamente estoy utilizando este rizador de pestañas de aquí que deja las pestañas increíbles. Ya hice un vídeo sobre estos rizadores de calor. En este vídeo de aquí tenéis la reseña de dos de ellos. Uno más económico y luego uno un poquito más caro. Pero la verdad es que los estoy volviendo a recuperar ahora, a volverlos a usar. Y es que me deja las pestañas en plan increíbles. Solo voy a dejar que se caliente un poquito. O sea, se calienta pero no quema nada. Y cuando esta membrana de aquí empieza a ponerse transparente, que normalmente está rosa, sabemos que ya se ha calentado. Nada, se nota un poquito de calor pero no es ni molesto ni nada. O sea, es agradable, de hecho. Aguanto unos segunditos. Fijaos. Y ahora sí, vamos a pasar a la maravillosa Sky Sky. Así es como se ve el cepillo. Es un cepillo recto, no tiene ninguna curvatura. Y es digamos más bien, más bien finito. El packaging es bastante chulo. Ya lo habéis visto por todas partes, pero es rosa con unas letras metalizadas. Y en la web de Maybelline la describen de esta forma. Nueva máscara de pestañas, la Sensational Sky High. Para una longitud sin límites, más un volumen redefinido. Consigue unas pestañas con altura, con su innovador cepillo flexible de forma cónica, que alcanza hasta tus pestañas más cortas. Vale, ya sabemos por qué es tan pequeñito. Es porque se puede alcanzar mejor la zona interior, por ejemplo. Así que dice que te lo apliques como normalmente lo aplicas, ¿no? En plan, con movimientos ascendentes en zigzag. Y después, si quieres construir aún más volumen, puedes aplicar una segunda o tercera capa. Para un extra de longitud, repasa los extremos de las pestañas hacia arriba. Aquí y aquí. Yo pienso que o tienes unas pestañas de forma natural ya así, o estas pestañas no van a hacer milagros. Te pueden dar más volumen, sí, te pueden aguantar más el rizo, pero no te van a hacer que tengas pelos donde no tienes, ¿vale? A no ser que tengan fibras y no creo que esta tenga. Pero bueno, vale. Tiene muchísimas buenas reviews, sinceramente. Vamos a ver qué tal funciona. Ya conocéis mis pestañas, me las habéis visto en otros vídeos, así que será fácil comparar. Uy, sí que es flexible. Fijaos, ¿veis cómo se mueve? Parece que se vaya a romper. Y sí que es chiquitito. Vamos a ver qué tal. Yo, chicos, siempre, siempre me rizo las pestañas, así que obviamente en este vídeo lo iba a hacer igual, porque así puedo compararla con cómo utilizo otras máscaras de pestañas. Hago los mismos pasos y así sé que lo único que cambia es la máscara. Me he rizado las pestañas porque es lo que siempre hago con las demás. Sí que es verdad, chicos, que al ser tan chiquitito, como que puedes meterlo bien aquí abajo y en forma de zigzag hacia arriba. Y también alcanza las chiquititas de aquí. Vale. Mmm, no está mal, ¿no? Podéis ver la diferencia, ¿verdad? Es obvio. Esto es una sola capa. Voy a esperar que se seque un poco y le aplicamos una segunda, pero de momento tiene buena pinta. Vamos a ver el otro ojo qué tal. Ahí tenemos el otro ojo. Sinceramente las separa muy bien. Espero que lo podáis ver bien. No las apelmaza, no te las pega juntas. Y sí que le da bastante largura. Quiero que veáis la diferencia entre dos capas y una capa. Yo no me voy a aplicar una tercera, creo que con dos es más que suficiente. No quiero que se hagan un pegote ni que tengan un aspecto así como de araña ni nada de eso. Pero tengo que decir que esta máscara me gusta. Lo más importante es ver cómo mantienen las pestañas a lo largo de las horas, porque muchas máscaras de pestañas al principio son increíbles, pero al cabo de unos pocos minutos no aguantan el rizo ni el... Sí, el rizo, digamos. Se apelmazan, se quedan bajas y entonces pues no tiene ningún sentido. Así que lo que quiero ver es si realmente se mantienen así con de largas y rizadas a lo largo del día. Voy a poner la segunda capa en este ojo. Sí que es verdad que al ser el cepillito tan flexible y tan pequeño como que se mete en todos los rinconcitos y puedo acceder a todas las pestañas. Y con una segunda capa, ¿veis que no me pega las pestañas juntas? Me las sigue separando bastante bien. Sí, estoy bastante encantada. Fijaos cómo me las ha dejado, incluso las de abajo. Las ha separado, les ha dado volumen, le ha dado largura, no están apelmazadas, todo lo que quieres pedir en una máscara. Como os decía, lo importante es ver cómo mantienen las pestañas a lo largo de las horas y eso es lo que vamos a hacer. Os voy a ir haciendo actualizaciones probablemente dentro de cuatro horas y luego al final de las ocho horas, que es normalmente lo máximo que suelo llevar maquillaje en la cara. Y a ver qué tal ha funcionado, tanto la máscara de pestañas como la base de maquillaje. Las dos cosas en teoría tienen que durar durante todo el día, o ese es el reclamo que hacen. La base de maquillaje es 24 horas, obviamente no voy a llevar maquillaje 24 horas, pero todo lo máximo que pueda. Y esto de aquí me interesa ver también cómo funciona a lo largo de las horas. Chicos, dejadme que me ponga un poquito de labial y me despido. Vale, pues ahora sí, ya está. Me he puesto un poquito de gloss, de gloss, porque como tengo la cara tan mate. Y las sombras tampoco son súper brillantes, pues así le da un toque más de, no sé, de brillo. Pues me había olvidado totalmente de que tenía que grabar y han pasado unas cuantas horas. Han pasado creo que unas cuatro horas y media, más o menos. Aquí veis el look, está bastante bien. Aquí tenía una cosa enganchada y me la he quitado y se me ha levantado un poquito el maquillaje, pero muy poco. Quiero que veáis, vale, no voy a acercar mucho la luz, pero quiero que veáis que esto está bastante impecable. Apenas se me ven muchos brillos, siento que en cámara se ven más que en la realidad, pero tengo un poquito de brillo aquí, puede que aquí un poco, pero en realidad es muy, muy, muy poquito. Me ha mantenido bastante bien, digamos, la zona T bastante matificada. Ya os digo, ha pasado entre cuatro horas y media y cinco y yo me lo encuentro súper bien. Podéis juzgar vosotros mismos. Me ha mantenido el rizo bastante bien, quiero que lo podáis ver bien vosotros. Fijaos, siguen estando levantadas. No se ha corrido nada por aquí, está súper bien. Así que de momento vamos bien. Lo voy a llevar un rato más, porque de hecho aún no me voy a ir a dormir. Entonces, ya dentro de un ratito os enseño, cuando ya lleve unas ocho horas, pues os enseño qué tal está esto. Pero, de momento, está muy bien. Chicos, casi se me olvida hacer la última actualización. Me iba a ir ahora mismo a la cama, son la una y media de la madrugada y literal me iba a la cama y no me había acordado de que tenía que grabar el final. Quiero que veáis porque yo me esperaba tener más brillos a esta hora de la noche y realmente no. De hecho, tengo más brillos en el lado que me puse el primer mate, en el de infalible, que en el lado que me puse el primer hidratante. Quiero que lo veáis. ¿Veis? Y mirad aquí. De hecho, en la cara tampoco tengo muchos brillos. Tengo un poquito aquí, un poquito aquí, pero también es el iluminador. Y en esta zona de aquí, pues que llevo con la base de maquillaje un montón de horas. Y realmente se ve bien. Solo se me ha cuarteado un poquito en las líneas de expresión. Aquí apenas y aquí un poquito. La máscara de pestañas es una pasada. Está impecable. No me ha bajado prácticamente el rizo. No se me ha... No sé. ¿Sabes esto qué haces? Se te hace como una sombra aquí para nada. Fijaos, está totalmente limpio. No se han apelmazado a lo largo de las horas. Y sigue el rizo totalmente. Y sí, tengo mi árbol de Navidad. Así que estoy más que satisfecha y estoy más que sorprendida. ¿Ya la podéis ver por vosotros mismos? Y nada, me voy a desmaquillar porque me voy a dormir. Pues nada chicos, aquí tenéis los dos productos. Os he enseñado la aplicación, las características y también el resultado. Sinceramente, los dos productos me han gustado mucho. Y eso es todo un logro porque normalmente los productos que son súper virales siempre le encuentro alguna pega. Y de momento a estos dos no le he encontrado ninguna. Alucinándome a yo. Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo, chicos. Os lo hayáis pasado bien. Ya sabéis que cuando se trata de productos virales, no siempre tenemos que hacer caso de las redes sociales. Pero muchas veces sí funcionan. Y por eso estamos en este canal, para desmentirlos y probarlos. Si te gusta este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas por aquí para formar parte de esta pequeña gran familia y para no perderte en nada. Podéis seguirme también en mi canal de vlogs, que ahí hago contenido diferente a este. Cocinando en mi casa, comiendo otras cosas. Así como también en mi Instagram, porque ahí hago tutoriales de 30 segundos, de 15 segundos, muy rápidos, para que os den ideas para el día a día. Yo me despido hasta mañana, chicos. No falléis porque os voy a echar muchísimo de menos. Adiós.